Vivo hace 50 años en esta esquina. Toda la vida hemos tomado agua de parado con tres gotas de agua que caen. Cuando llueve la boca tormenta, ni en auto, moto, nada se puede cruzar por acá. Todas las veces que llueve, caen dos gotas y llueve y se inundan, todas las veces. He aprendido otro circuito para poder llegar a mi casa, si no tengo que quedarme acá, amaneceme en la habitación de servicio, no me queda otra. La tormenta, esta de verano, todas, cuando se largan las tormentas, se inundan. Y sí, queda abnegado todo por el tema del colectivo, no pasa colectivo, no pasa nada. Caen dos gotas y ya está así, como verás. Y se llena mucho de agua, sí, se inunda mucho. Parece, está mal hecho todo, por eso sí se llena de agua. Bueno, se inunda todo, hasta allá, yo vivo a la altura de la Jujuy al 4.000 y allá, no sé, al 1.500, 2.000 ya no se puede pasar. O sea, todo eso, son como 20 cuadras que están inundando. Mucha gente que lamentablemente no calcula bien las dimensiones de la potencia, de la fuerza del agua y se animan a cruzar. Y eso significa fundir el motor, todo eso. Y uno siempre está diciendo, espere que baje el agua y a veces que la gente no hace caso. Algunos se animan a cruzar y el agua lo arrastra a los autos. Cuando llueve, sí, una zona peligrosa, porque cuando los autos se quedan, bueno, nos falta quien vaya y... Se inunda, se inunda no se puede pasar, te tienes que quedar en sentación de servicio, esperando que baje el agua. Calcularle seis horas, cinco horas, hasta que baja un poco y se puede pasar, no, es imposible pasar con el vehículo, con el agua. Se inunda, está todo inundado, la gente obviamente no puede cruzar. Segundo, ahora ya no solo tenemos el agua pluvial, sino el agua cloacal. Y si usted le pregunta a cualquier vecino, hemos tenido que tolerar la semana pasada, toda la semana, los olores nauseabundos que salían de esta esquina. San Miguel y México, está reventada la cámara, está saliendo toda la materia fecal, hay niños acá. Nosotros mismos, nosotros mismos, estamos todo el tiempo ahí con la mosca, con su olor.